¿Qué es el desfile de Catrinas? Tenemos un festival muy importante y que tendremos desde ballet folclórico, tendremos cantantes en vivo, es decir, un show más que una presentación de un grupo de danza y enseguida un cantante, es decir, un show integral y que por supuesto les hacemos la invitación que nos puedan venir a visitar y los concursos de altares que estamos organizando. Entonces pues hay variedad de situaciones, decirles que los panteones están limpios, están en buenas condiciones, óptimas para que los visitantes puedan llegar a visitar a sus áreas queridos y que estamos preparados también con las medidas de seguridad y protección civil, estando atentos a actuar a cualquier necesidad o cualquier urgencia. Sí, la página de gobierno, estaremos ahí, se están compartiendo la información y ahí se están compartiendo todo el programa. ¿Probre el programa del DIV, niños del futuro, qué nos puede platicar? Pues muy contentos porque es la primera vez que se aterriza en nuestro municipio y si no me recuerdo en toda la región somos el único municipio que lo aterrizó. Bueno, decirles que estamos sorprendidos de la respuesta, la respuesta fue un 200, más de un 200% a la expectativa y el alejar a los niños del internet, muchas veces no podemos controlar como padres el contenido, ponerlos a que conozcan otras actividades que fomentan su mayor creatividad, que fomentan su mejor desarrollo, pues estamos llenos de alegría y que pues prácticamente será un programa que va a recorrer todo el municipio. Ya estuvimos en San Sebastián, estuvimos en San Andrés, en San Sebastián tuvimos cerca de 150 niños en los talleres, aquí tuvimos alrededor de 130 niños, en el rodeo tuvimos una demanda de más de 250 niños, es decir, muy contentos y así vamos a visitar todas las localidades, muy contentos de que los niños se activen porque tenemos desde deporte, deporte, repostería, tenemos para hacer temas de arte plástico y pues eso nos llena de alegría, poder darle a nuestros niños una opción distinta a las malas influencias, a actividades que realmente no sean en beneficio de su formación y que están en una etapa de formación como tal. ¡Gracias!